¿Qué tal, pequeños humanillos? Bienvenidos a este bicho chisme. Cosas que se grabaron, pero que por demonios, no sé por qué causa razón o circunstancia, no salieron. Así que vete por tu material didáctico y vamos a darle. Así es, pequeños humanillos, bienvenidos a este bicho chisme. Cosas que se grabaron, pero que no salieron. Pero antes de continuar, tenemos y necesitamos ese material didáctico. Chan, 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 chan. Ya te las sábanas, ¿para qué cobijas, papá? En esta ocasión hacemos gala de la poderosísima Sol Clamato. ¿Escuchemos? Ay, papá, ya la de Celaya. Qué rico. Y les digo a ustedes y al señor Sol, señora Luna, salud. Y qué tenemos aquí, Banzai? Vamos a comentar con la poderosísima Betty, Betty, la esposa del Michelotas. Betty, desde que llegamos decía, a ver, qué voy a decir, qué voy a pedir. Yo le decía, tranquila, Betty, tú pide lo que quieras. Pero ella decía, no, es que si no, luego qué van a decir. Sí, Betty, ya lo dijimos y lo diremos aquí. Pero ojo, tú debes de llevar siempre un buen bote de basura. ¿Qué me refiero con un buen bote de basura? Con un buen compañero, con una buena compañera que se coma lo que tú no te vas a comer. Eso es un buen bote de basura porque no vamos a pedir para llevar. Aquí todo se paga. Así que vamos a darle play con todo y pena. Desde que yo puse la cámara en esta posición, Betty estaba con los ojos así de, a ver, qué va a hacer este güey, qué pedo, yo no quiero salir en los bichos chismes. Pero adivina qué, aquí acabas de salir. Así estuvo perfecto con este güey, ya fue mi, ya. Es tu bote de basura, ¿verdad? Siempre hay que tener un buen bote de basura. Es esencial. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Piensa en los niños de África que no tienen nada que comer. No, no saben, no saben, no saben, no saben. Nada, así me hacen el papá mucho. Sí, a ver, ¿cómo va ese coach? Ahí va, ahí va. ¿Se puede? Una más, una más, tú puedes, una más. ¿Qué pediste? Ah, pero eso sí, ese Fabián siempre es protagonista y me cae súper bien porque es un morro que dices, no, le da pena, pero todo por estar en el chisme, la mentira. El vato hasta se equivocó y no manches, ese vato siempre me hace reír. Hasta el huesito, ¿verdad? Salud. Por los niños de África. Por los niños de África. Me gustó más el... ¿Y el queso? El queso puntito. Que el burrito de queso. Estás mamón. Quieres de caer una tortita. Qué mamón. Como que esta tortita está medio rara. Güey, lo bueno es que te... Imagínate, hubieras estado platicando y... No manches, y neta, estos vatos están de pena ajena porque dices, ay, cabrón, todo el mundo se nos quedaba viendo como de estos güeyes no son de aquí. Estos son foráneos, o sea, no se saben comportar o qué acción. Y es que entre el buen coach, o sea, el Cristian y el Fabián, hicieron una escena o quisieron imitar, intentaron hacer una escena del Titanic, pero se me hace bien votar al Fabián. Lo agarra con un cariñito como si de verdad se le fuera a romper la cintura. ¿Qué pedo con eso? Una vista más panorámica, no manches. Bueno, ahorita vamos a ver una escena inédita del Titanic. Una pregunta, ¿tú haces lo que tus amigos dicen o como diría tu mamá? Si tus amigos dicen aviéntate de un puente, ¿tú también vas y te avientas o qué acción? O algo así, Iván, no recuerdo. Bueno, aquí existe la presión social y de verdad funcionará o son mitos y no es una realidad. Bueno, aquí un claro ejemplo de que la presión social siempre funciona. Y bueno, ese Fabián siempre es protagonista. ¡Qué óvole con la sesión fotográfica! Este puente sirvió para esa sesión fotográfica. Y mira acá los enamorados, no, están que no manchen, eh. Ya andan buscando un rinconcito, que de hecho vino la carretera, había un rinconcito. Abajo, que parecía como un túnel. ¡Oh, sí! Ese fue el que sí dije, no manches, está chido. Hay un puentecito allá y queremos bajar por este lado. ¿Qué, bajamos? Vente allá, vamos a bajar nosotros. Vénganse, compa, vamos a bajar acá por... ¿Encontrarnos otro camino más chido? ¿Queremos ir a ese de allá? Para subir, es muy grande. ¿Es mejor este? Sí, pues ahí está. ¿Espera aquí arribita con el... Sí, está bien leve aquí. Si alguien se cae, grita. ¡Ándale, baja, no seas Gatorade! ¿Qué van a decir tus seguidores, compa? Mira, el Víctor se animó, compa. Acá este compa se está animando, ven. Y se está rajando el FZ16, compa. Con las piedras ruedas. Mira, aquí huele. Facilito, de chamacos. De una bronca. Sí, piensa en la que dejaste ir. No, mejor me voy para... Sí. Fue el único gallina, el único gallina. No, me doy la madre. No, no te pasa nada, compa. No, se quiere animar este vato, chale. Me agüita. No puedo, no quiero. Chale. No puedo. Voy a caer. Ay, güey. Ahí viene. Güey, si te hubieras ido por el concreto. No, hombre. Está bien, pero déjame quito por si te caes. Ay, la carita. Llegué, puto. Pero claro está que se desquitó el mendigo mocoso ese. No manches, se pasó ese Fabián. Y aquí yo iba adelante. Dije, ok, déjenme adelante. Yo voy a pasar primero. Porque, pues, el del capricho era. Yo de que dije, yo vi un puente colgante. Y dije, yo lo voy a ir a explorar. Obviamente, hay más escenas que no salieron por cuestiones del tiempo. Si visitamos el centro de Teur, fuimos al templo. Fuimos y estuvimos dando el rol por varios lugares. Pero, bueno, se iba a extender muchísimo el video. Así que aquí está casi, casi la parte final. Donde toda la maldad de estos tipos iban intentando que el bicholini se cayera. Pero fracasaron en el intento. Qué alegría y qué satisfacción. Llegamos. A ver, ¿qué trabajo te costaba? Che, a ver, voy a pasar primis. Qué alegría cuando me dijeron. Está chido esto. Ah, cabrón. Sí se mueve. Chequen, chequen, chequen. Esperate. Me van a voltear. Me van a voltear, güey. Me van a voltear. Me van a voltear. Me van a voltear. Ay, pendejo, me. Me enterré. Me van a voltear. ¿Y que? Ah, pensé que no era muy bonito. El big, el big, el big, el big. Eh, eh, eh. Paso, paso Acá medio cachonda Listo, nada más Por el puro gusto de pasar Ya, fue todo Y bueno, para terminar Nos voy a dejar con una escena donde Me aventé una fotografía Mamalona, Scooby Dooby Y recuerda seguirme a través de mis redes Sociales como Facebook e Instagram Hasta aquí el video, el chisme Del día de hoy Si no lo sabías, ahora ya lo sabes, pequeño manillo Que hoy simplemente será un recuerdo Para mañana, hasta el próximo Bicho chisme, y recuerda que siempre Salud y gracias señor sol Por todo lo que me das, y bueno Conocer a estos tipos, a estas personalidades Es lo más Scooby Dooby desco Hasta la próxima A ver otra vez Fuerte Hemos llegado A comprar unos souvenirs Para llevar y regalar Pero, ay, el Fabián Chécalo Con su lechita Y este güey le está dando Mordidas al pan y a la bolsa Madre Completo con coquet Va para donde mismo Va para donde mismo Güey, güey, güey La está reciclando Tranquilo O sea, la está reciclando también la bolsa No está desperdiciéndola Sí No la puede tirar, güey Por eso se la come Sí, güey Y se tapa Y no voy al baño tan seguido No voy al baño No voy al baño tan seguido